Bueno, lo que tengo acá es un arancino, es un plato típico, una preparación siciliana del sur de Italia y originario de Mesina. Bueno, esto es como una especie de, no es una croqueta, es un arancino y lo que tiene se hace con pasta de arroz y tiene este color anaranjadito porque se le pone azafrán y después se puede rellenar con muzarella, con huevo, con diversas cosas y la clave es que tiene pasta de arroz. Ahora lo voy a cortar a ver cómo es. Bueno, cortando el arancino, miren, ahí tiene el azafrán, este tiene arvejas, jamón o prosciutto como se le dice acá, arroz. Así que bueno, a probar comida típica originaria de Mesina.